No sabe el tiempo y todo se perdió No creo que vuelva a ser posible Enunciaste a tus ideales y tus sueños No, 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 no Quieres ser libre Si yo perdí la idea importante de volver A empezar de cero Te conformas, te has seguido curtando tu camino incierto Ves que no fue así Ya nada puede volver hacia atrás y no ves Si crees que es difícil de lograr romper la barrera que cambia la vida No intentaré por siempre hasta el final Pienso de escuchar tu negatividad en los cambios que te presenta la vida Te olvidaste que la unidad es lo fundamental Que ahora es tan difícil de pensar Se perdió la idea importante de volver a empezar de cero Y te conformas, te has seguido curtando tu camino incierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!